Ayer se registraron tres nuevos casos de la COVID-19, está bajo control, qué bueno que las sigue monitoreando la Secretaría de Salud para que no estemos desprevenidos. Aquí también le damos seguimiento y le compartimos cuántos casos hay al día para que se entere y no se olvide de que la pandemia sigue vigente. En cualquier momento, cualquier persona se puede enfermar. Ahora con esto de que ya no hay vacunas, bueno, sí hay, pero ya no les dan difusión. Hay vacunas, me parece que en el sector público contra la COVID, pero ya, si se fija, ya no dicen nada de las vacunas. Lo que sí dicen es el número de casos y aquí se los compartimos y también de las pruebas antigénicas. Hay pruebas antigénicas en 14 centros de salud del estado, en la región sur, prácticamente en todos los municipios de la zona sur. se puede usted aplicar esta prueba. En la zona poniente no hay, no hay en Tetecala, Mazatepec, Cuatlan, allá no, tendrán que venir hasta acá. Les queda cerca ahí Sosocotla o Amacusac, donde sí hay pruebas antigénicas.